A partir de este domingo 1 de octubre, el corredor recreativo que realiza el Ayuntamiento de Manzanillo se trasladará de Playa Miramar a Boulevard Miguel de la Madrid, donde se podrá de 7 a 11 de la mañana caminar, andar en bicicleta, patinar y llevar animales de compañía. Para seguridad de todos, se cerrará la circulación vial, los dos carriles centrales con dirección de Las Brisas Santiago. Además, en la unidad deportiva 5 de mayo ofrecerán actividades gratuitas de atletismo, ciclismo, yoga, voleibol y taekwondo. Este viernes abrió al público la exposición colectiva Visión Emergente en el Museo Universitario del Paso, obras que son proyectos de fin de curso que la comunidad estudiantil del Departamento de Artes Visuales de la Universidad de Colima realiza durante un año. Este sábado 30 de septiembre se llevará a cabo la realización de un concurso gastronómico en el Jardín Libertad como parte del Festival del Maíz en su 12ª edición. IMSS, 80 fotografías, 80 historias, la exposición fotográfica que podrá disfrutar en el Hospital General de Zona Nº 1 en Villa de Álvarez. Continúan las actividades durante este sábado y domingo de la Feria del Libro Comala 2023 que se realiza en el Jardín Principal, donde habrá presentaciones de libros, talleres y lecturas en voz alta. Este fin de semana disfruta del Festival de la Empanada 2023 en el Jardín Principal de Villa de Álvarez. Todos los días hay eventos artísticos y culturales y casi 70 puntos de venta de deliciosas empanadas con variedad de sabores de panaderías de Villa de Álvarez, Colima, Comala y Cuauhtémoc. Rosalba Venancio, Meganoticias.